Hola, somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Laika-Loyal-Faramanaví y el tema que vamos a tratar es sobre la discriminación de las familias que han tenido parientes con COVID-19. Antes de hablar de discriminación, hablaremos un poco sobre lo que es el estigma social y su asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. En un brote epidémico, esto puede significar que las personas sean etiquetadas, estereotipadas, que se las discrimine, que se las trate por separado y que experimenten una pérdida de estatus debido a una percibida conexión con una enfermedad. Este tipo de trato puede afectar negativamente a quienes tienen enfermedad, así como a quienes los cuidan, a sus familiares, amigos y comunidades. Las personas que no tienen enfermedad, pero comparten otras características con ese grupo, pueden también sufrir estigmatización. El brote epidémico actual de COVID-19 ha causado estigmatización social y comportamiento discriminatorio hacia cualquier persona que se perciba haya estado en contacto con el virus. El nivel de estigma asociado con el COVID-19 se basa en tres factores principales. Es una enfermedad nueva y en torno a la cual existen todavía muchas incógnitas. Frecuentemente tenemos miedo a lo desconocido y es fácil asociar ese miedo a los otros. ¿Cómo hacer para abordar el estigma social? Hay que construir la confianza en los servicios y consejos de salud seguros, mostrar empatía hacia quienes están afectados, comprender la enfermedad en sí y adoptar medidas y prácticas eficaces para que las personas puedan ayudar a mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos a salvo. ¿Y cómo ayudo para evitar la discriminación o si algún conocido realiza actos de discriminación a familiares contagiados? No se debe vincular la enfermedad con lugares u orígenes étnicos porque no se trata de un virus de Wuhan, de un virus chino o de un virus asiático. Se debe decir personas con COVID-19, personas que tienen COVID-19, personas en tratamiento contra COVID-19, personas que se están recuperando de COVID-19 o personas que murieron tras contraer la COVID-19. No se debe referir como casos de COVID-19 o víctimas. Se debe decir que las personas adquieren o contraen COVID-19. No se debe decir que las personas transmiten COVID-19, infectan a otras personas o propagan el virus, ya que estas expresiones implican una transmisión intencional y son consideradas culpables. Se debe hablar con exactitud sobre el riesgo de contraer COVID-19, basándose en datos propios de la ciencia y en las últimas recomendaciones oficiales. No se debe transmitir rumores no confirmados ni utilizar expresiones que generen miedo como peste, apocalipsis, etc. Se debe hacer hincapié en la eficacia de las medidas de prevención y tratamiento. Se debe difundir información basada en hechos. La estigmatización se puede prolongar debido a la falta de conocimiento sobre cómo se transmite, cómo se trata la enfermedad y cómo se previene la infección. Es importante tener en cuenta estas diferencias y desigualdades para analizar las necesidades particulares de los distintos grupos poblacionales y no caer en acciones discriminatorias.